Hola, aquí estamos en un nuevo video de Fortnite Mi primer video donde vamos a jugar Free Fire Y vamos a jugar al mismo modo solitario Y hoy es el aniversario Y este es el aniversario de Free Fire Como pueden ver, la música es por el aniversario de Free Fire Este es el pastel Segundo aniversario Voy a hablar música porque estoy lejos Pero si me acerco Voy a empezar Estoy listo para la partida Estoy muy emocionada porque este es mi primer video en Youtube Y si se preguntan Cuantos videos Cuando voy a hacer el próximo video Será en una semana Se lo tienen que apoyar y suscribirse al canal Y no olviden darle like Aquí vamos Bueno, eso es todo por hoy Pues créense y no dejen dar Y recuerden darle ¡Gracias! ¡Gracias!